Lo que decía el gobernador de esta provincia, Alfredo Cornejo, respecto a la fórmula. Me parece que es una nueva trampa de Cristina. Es cámpora al gobierno, perón al poder. Para los más jóvenes es poner a alguien que luego se lo maneja de atrás. Y si bien Alberto Fernández tiene su personalidad, es obvio que el poder político es de Cristina. Y cámpora al gobierno, perón al poder, en la década del 70, terminó en la triple A. Que era un grupo también ultra peronista de derecha que reprimía, hizo desaparecer gente. Luego terminó en Isabel, viuda de Perón, asumiendo el gobierno. Y luego terminó en Videla y un golpe de Estado. Así que no es una buena fórmula para la Argentina. Da mucho miedo. Las épocas no son comparables, pero la ideología de Cristina va en la misma dirección. En lo que pensaban los camporistas de esa época. Y era lo que, de alguna forma, Perón ya viejo, ya cerca de su muerte. Acuérdense que después, en el año 74, Perón murió y asumió su vicepresidenta, que era su esposa. Es decir, era una época nefasta para el país, pero nefasta. Fue la que se incubó el rodrigazo, la hiperinflación, una mega devaluación en la Argentina, un destrozo del aparato productivo. Que luego terminó en Videla y el golpe militar. Yo no estoy aventurando que eso es lo que vaya a ocurrir, pero sí que no es una buena noticia para la Argentina. Me parece que es una fórmula defensiva. Se sabe que el que ha tenido contacto con los miembros de la Corte ha sido Alberto Fernández. Creo que es una fórmula defensiva también de sus problemas judiciales. De los altos niveles de corrupción que ha tenido el gobierno de Cristina. Y que está siendo juzgado con mucha lentitud, pero que está siendo juzgado en todo este tiempo. Entonces, hay un juicio que inicia el martes. Donde hay pruebas muy contundentes. Donde se le daban las obras a Lázaro Báez. Obras que nunca se terminaron. No como está pasando acá en Mendoza, que las obras se empiezan y se terminan.